Yo tuve una experiencia que marcó mi vida en este sentido Predicando de estos versículos Mientras, así como ahorita estaba predicando Era mediodía, un domingo, de hace ya algunos años Y yo vi que justo cuando empezó la predicación Llegó un hombre que manoteaba con los sugieres Le decían, como que le decían tranquilo Pero luego ya se apaciguó, pero se sentó por ahí Y escuchó todo el mensaje Y el mensaje era, si tu enemigo te da en una mejilla ponle la otra Nada más me enfoqué en ese texto y lo desarrollé Cuando se termina la enseñanza Vienen dos de los sugieres, así como los que están sirviendo aquí Nada más que eran dos así grandotes Y me dicen, pastor, allá está un hombre que lo quiere golpear Yo le dije, ¿a mí? ¿Por qué? No sé, pero ¿qué hacemos? ¿Quién es? Y ya estaba él de pie Y está otro ahí, como que lo detenía Entonces, ya lo vi Y como lo vi así, peticito O sea, chaparrito Le estoy interpretando a Daniel Porque ahí decimos chaparrito Y aquí es peticito Como lo vi así, más petizo Así, bajito Y yo dije, no, déjenlo Déjenlo entrar Déjenlo pasar Pero era todo serio No, ahorita ustedes se ríen Pero yo no me estaba riendo No, déjenlo entrar Entonces ya llega Pero vienen dos junto a él Entonces se me para hacia enfrente Y me dice ¿Tú eres el pastor? Le digo, sí, ¿qué te puedo? Oye, cálmate No, te voy a golpear Porque por tu culpa Pero yo no le entendía todo lo que decía El asunto es que su esposa se había convertido Entonces ya no se drogaba Ya no vendían drogas Después yo me enteré Ese hombre era un hombre malo Entonces él estaba mal Porque su esposa se había convertido Por mi culpa Él dice que por mi culpa Entonces, no, que te voy a golpear Y que no sé qué Y yo le dije No, no, no Yo no voy a pelear contigo No, que si no te pones en guardia Así decimos allá Yo te voy a descontar O sea, te voy a golpear Y yo puse mis manos atrás Y dije No, pues no se va a animar Luego con cuatro guardaespaldas Pues eran los sugieres No, eran los edecanes Y estaban Me dice Pastor, dinos Tú, no, no, tranquilos Esperaban que David dijera algo ¿No? Entonces Yo dije No, pues no No se va a atrever Entonces puse mis manos así atrás No, yo no voy a pelear Y que me da Me descontó Como decimos en México Me casi me noqueó Y yo caí al piso Y rodé con toda mi unción No, yo Yo les digo Miren Ya después Uno de los edecanos me dijo Ay, pastor Hasta los pies levantó Así cuando cayó la espalda Ahora Fíjense Cuando yo Cuando Cuando Yo estoy en el suelo Y me levanto La reacción Fue como la de David Entonces Yo estoy levantándome No, pues el sangrerío Cuando me vio mi esposo ¿Qué te pasó? Le dije No, estaba jugando Al chavo del ocho Entonces Cuando yo me estoy levantando No O sea Se me borró toda la Biblia No, sí Como a David Se le borró Porque las emociones Nos rebasan Entonces Yo me estoy levantando Y yo prácticamente iba así Dije No, pobre Entonces Los Los edecanos Los sugiérdenes Me decían Tú dinos, pastor Y ustedes también Decía el otro Y dice No, 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 no Yo dentro de mí dije Déjenmelo a mí Entonces Yo me voy levantando Y ya Ya casi cerrando los puños Y él así Entonces Cuando ya voy El Espíritu Santo Cuestión de segundos Me dijo Baja las manos ¿Qué no acabas de predicar Que el que te dan una mejilla Ponle la otra? Por eso ya nunca predico de eso No, sí Nada más que Estoy predicando de eso Pero ya le dije Pero ya le dije aquí A los pastores Que tengan alguien allí cuidando Entonces Fue cuestión de segundos Y Y yo dije Señor Entonces cuando ya estoy Así cerca de él Bajo las manos Y las pongo atrás Y me dice ¿Me vas a poner la otra? Porque él oyó todo el mensaje Y yo le dije Sí Pero yo dije Dentro de mí Va a tener misericordia Y no la tuvo Y me dio Hasta Hasta se cambió de guardia Y ahora fue con la Izquierda Y me pegó acá Y otra vez al suelo Pero Ya estaba así Medio Así Dicen que se ven estrellas Cuando alguien es noqueado Y sí es cierto Y cuando estaba en el piso Me puso el pie aquí Y Y lo sugieres Estaban así Y yo No, no haga nada No haga nada Y estaban así desesperados No haga nada Y Y gracias a Dios Que me obedecieron No hicieron nada Y me pone el pie aquí en el pecho Y me dice Yo te voy a matar Me dijo Donde te vea Te mato Yo después me enteré Quien era Ese hombre Porque no faltó Quien lo conociera Era del barrio Porque nosotros Casa de los Cielos Es un barrio bravo De los más bravos De Guadalajara O sea Hay muchas pandillas Hay cosas así ¿No? Y me dijeron No, pastor Ese es Severo Se llama Severo Así se llama Bueno Se llamaba Esa es otra historia Entonces Me dice No, pastor Es que Él es un asesino Él es Debe de cuidarse No Ya cuando me dijeron Quien era Y Dije Ay, señor Pues que hago Entonces A la siguiente mañana Cuando yo salgo Pues así como Hay que ser prudentes No No hay que ser así No, ya Por fe Que no sé Pero el señor Me habló Y me dijo Mira No tengas temor Yo le digo Pero como hago Señor Confía en mi Bueno Yo En ese momento No No entendía Muchas cosas Que ahora las entiendo Dios también tratando Conmigo Etcétera Etcétera Y pasó el tiempo Y Pues no Nunca lo encontré Entonces un día Dios puso en nuestro corazón Ir a predicar El evangelio A un pueblo cercano Unos 45 minutos Ahí de la ciudad Ese pueblo Se llama Santa Cruz De las Flores Y tomamos El grupo de alabanza Venga Vamos a predicar Ahí en la plaza Y cantamos Y les predicamos Así Abiertamente Y fuimos Y este Y predicamos Y que se Entre los que se entregaron A Cristo Había un hombre Ya maduro Grande Que venía con un bastón Y un joven ¿Saben quiénes eran? El padre de él Del que me golpeó Y el hermano Del que me golpeó Yo no sabía que La familia era De ese pueblo Y empezaron a venir Desde el pueblo A la iglesia Y venían Y venían Murió el papá Y pasaron unos años Y un día Terminó una reunión Y yo salí Por la puerta principal Y me lo encontré A él Fernando Hola Fernando ¿Cómo estás? Hola pastor Este Entonces yo le pregunté Le dije Oye ¿Cómo está tu hermano? Me dice ¿A poco no sabe Lo que pasó pastor? No, no ¿Qué pasó? Dice Bueno Ya ve él Pues su vida No Pero Es que Fíjese que se metió A la policía A la policía Dice Pues sí Bueno En México Aceptan a los Maleantes Y a los No sé acá Entonces ahora Era con placa Entonces dice Imagínese Pastor Imagínese Todo lo que Hace Bueno Hacía Le digo ¿Qué pasó? Dice De verdad No sabe Le digo No, no sé Dime Dice Pues es que Fueron a atender Una emergencia Se dio un asalto Y él iba En una Pickup Atrás Y él Traía un rifle De esos De alto calibre Automático Y iba A Combatir A los Malos Dice Y cuando llegan Al lugar De los Hechos Ya había Algunos Disparos Pero cuando Él baja Lo recibieron Con Con Dos Disparos Dice Y lo Mataron Yo le dije No me digas La verdad Que me Impactó Yo le dije No Y por lo Primero Que pensé Híjole Señor Porque No, no, no Nunca Quiso Arrepentir Porque Si le Compartieron Obviamente No Entonces Mi primera Así es Pues está En el Infierno Y luego Me dice Pastor Pero Pero bueno Dice Ya pasó Eso Pero Quiero decirle Otra cosa Más Dice ¿Sabe En dónde Le dieron Los dos Disparos? Yo le dije No, pues No, no Tengo La mejor La menor Idea Y me dice Le dieron Uno aquí Y otro acá Nomás me hizo Así Él Y yo Me Yo me Quedé Mudo Pero yo No levanté Mi mano Contra Él Yo Conozco Gente Influente Influencia Y todo Y Podía haberlo Denunciado Y por acá Y Podía haber Hecho algo Pero Dios Me dijo No Y no lo hice Ahora Yo no me alegro De eso Y si lo cuento Bueno Lo primero Pues suena gracioso Pero lo último No Es triste No No